Música Veramente es el mejor lugar para vivir Música Veramente para mi es mi vida y las fiestas de todo normal Música Veramente para mi es mis raíces Música Una historia apasionante cada día Música Veramente para mi es mi vida Música Música Para mi Veramente es lo mejor del mundo Aquí nací y aquí quiero morir Música 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 Mi ilusión del pasado, del presente y del futuro Música Para mi Veramente es mi casa Música 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 Para mi Benavente es mi dulce hogar Música 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 Veramente es Vega, es río, es valle.